Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas para sexto grado trabajaremos en la unidad 12 cantidad por unidad lección 1 conozcamos la media soy la profesora Dafne Karina Reyes y en esta ocasión la clase tiene por nombre apliquemos el concepto de media el objetivo que pretendemos alcanzar es aplicar el concepto de media necesitaremos libro del estudiante cuaderno de trabajo lápiz grafito y borrador el contenido podemos encontrarlo en la página 182 de la guía del docente y la página 136 del libro del estudiante vamos a hacer un breve recordatorio sobre la media la media es igual a la suma del valor de los datos entre cantidad de los datos y este concepto lo vamos a necesitar para desarrollar algunos problemas como el siguiente norma recorre una distancia de 30 metros caminando 50 pasos cuánto es la media de la medida de un paso de norma para esto vamos a identificar cuáles son los datos que nos proporciona el problema tenemos que los 30 metros que se mencionan que se mencionan es el total de todos los datos y los 50 pasos corresponde a la cantidad de datos que hay entonces para resolver este problema el planteamiento operacional debe ser el siguiente 30 entre 50 es decir la suma de todos los datos o el total de los datos entre la cantidad de datos para resolver esta división nosotros podemos cancelar este cero con este cero y hacer solamente la división de 3 entre 5 para dividir 3 entre 5 entonces estamos buscando un número que multiplicado por 5 nos dé igual a 3 pero sabemos que no se puede hacer esa división entonces debemos colocar 0 punto en el cociente y eso nos permite agregarle un 0 al 3 para que se convierta en 30 ahora buscamos un número que multiplicado por 5 nos dé 30 5 por 6 es igual a 30 si realista realizamos la resta nos da 0 por lo tanto 30 entre 50 es igual a 0.6 y 0.6 corresponde a la media de la medida de la medida de un paso de la medida de un paso de norma que es 0.6 metros ella contó 600 pasos desde su casa hasta la escuela cuántos metros recorrió y para esto vamos a suponer que siempre caminó con el mismo paso entonces identificamos que estos 600 pasos corresponden a la cantidad de los datos y como vamos a suponer que siempre caminó con el mismo paso entonces tomaremos este valor que es la media 0.6 y como podemos encontrar entonces el total de los datos que corresponde a los metros que ella recorrió vamos a necesitar realizar el siguiente planteamiento operacional vamos a multiplicar la media que es 0.6 por la cantidad de los datos que son 600 los 600 pasos que ella contó vamos a realizar esta multiplicación de forma abreviada vamos a multiplicar 0.6 por 6 si realizamos 0.6 por 6 entonces 6 por 6 es 36 colocamos el 6 y llevamos 3 6 por 0 es 0 más 3 que llevábamos nos da 3 nos damos cuenta que hay una cifra decimal entonces vamos a mover el punto decimal que se encuentra al final una vez hacia la izquierda y nos quedaría 3.6 recuerden que solo multiplicamos 0.6 por 6 entonces como nosotros tenemos el 600 quiere decir que aún nos hace falta realizar esa multiplicación por 100 si multiplicamos 3.6 por 100 eso quiere decir que el punto decimal vamos a moverlo dos veces hacia la derecha lo movemos dos veces porque el 100 tiene dos ceros entonces movemos entonces movemos una vez nos quedaría el punto después del 6 si movemos una vez más es necesario que agreguemos un 0 por lo tanto 0.6 por 600 es igual a 360 360 metros quiere decir que ella contó 600 pasos desde su casa desde su casa hasta la escuela y la cantidad de metros que recorrió son 360 metros vamos a resolver el siguiente ejercicio Cristina recorrió 39 metros caminando 60 pasos si ella camina 400 pasos si ella camina 400 pasos de su casa a la de su abuela cuál es la distancia de recorrido entre las dos casas podemos identificar como datos que nos dan que recorrió 39 metros caminando 60 pasos estos 39 metros corresponden al total de los datos y los 60 pasos corresponden a la cantidad de datos con estos dos datos que nos está proporcionando el problema podemos encontrar cuál es la media entonces el planteamiento operacional debe ser una división recordemos el total de los datos que es 39 debemos dividirlo entre la cantidad de los datos que son los 60 pasos dividimos 39 entre 60 estamos buscando un número que multiplicado por 60 nos dé 39 pero sabemos que no es posible encontrar un número natural que cumpla ese ejercicio entonces lo que nosotros vamos a hacer es colocar 0 punto en el cociente y vamos a agregarle un 0 al 39 entonces ahora vamos a buscar un número que multiplicado por 60 nos dé 390 o lo más cerca que se puede 60 por 6 es igual a 360 si realizamos la resta 0 menos 0 es igual a 0 9 menos 6 es 3 y 3 menos 3 0 nos queda 30 para seguir dividiendo vamos a agregar 0 y formamos el 300 entonces un número que multiplicado por 60 nos dé 300 es el número 5 60 por 5 es igual a 300 y 300 menos 300 es 0 por lo tanto el planteamiento operacional 39 entre 60 es igual a 0.65 este 0.65 nos representa la media de la medida de los pasos que es 0.65 metros pero recuerden que nosotros debemos dar respuesta a la pregunta del problema entonces vamos a seguir leyendo nuestro problema si ella camina 400 pasos de su casa a la de su abuela cuál es la distancia de recorrido entre las dos casas vamos a tomar que ella mantiene el mismo paso es decir un paso de 0.65 metros que como ya vimos corresponde a la media si tenemos la media y tenemos también este dato de los 400 pasos entonces vamos a realizar el siguiente planteamiento operacional para encontrar el total que corresponde a la distancia de recorrido entre las dos casas vamos a multiplicar la media que es 0.65 por la cantidad de datos que son los 400 pasos que ella realiza 0.65 por 400 podemos resolverlo multiplicando 0.65 por 4 al desarrollar esta multiplicación 4 por 5 es igual a 20 colocamos el siguiente colocamos el 6 y llevamos 2 4 por 6 es 24 más 2 que llevábamos es 26 colocamos el 6 y llevamos 2 4 por 0 es igual a 0 más 2 que llevábamos es 2 nos damos cuenta que tenemos dos cifras decimales eso quiere decir que el punto que se encuentra al final debemos moverlo dos veces hacia la izquierda entonces movemos el punto una dos veces nos quedaría entre el 2 y entre el 6 0.65 por 4 es 2.60 pero nosotros tenemos que multiplicarlo por 400 es decir que aún nos falta multiplicarlo por 100 y recuerden que cuando multiplicamos una cifra decimal por 100 debemos mover el punto decimal dos veces hacia la derecha si lo movemos dos veces hacia la derecha entonces el valor que obtenemos es el 260 0.65 por 400 es igual a 260 estos 260 nos representa la distancia de recorrido entre las dos casas que es 260 metros y de esta forma hemos aplicado el concepto de la media para resolver diferentes ejercicios esto es todo por hoy soy la profesora Dafne Karina Reyes hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.